Mejía TV, canal 3 de esta ciudad de Machachi, su personal ejecutivo y el departamento de noticias hacen llegar sus más sentidas condolencias a los familiares de quien en la vida fue señora Irene Martina Aguilar Callie, madre de la señora Ruth Córdoba, presidenta del gobierno parroquial de Tambillo y flamante consejera provincial de Pichincha, amiga incondicional de esta empresa televisiva. Las escuelas de la ley del Ponte y las personas que les buscan conversar con la policía y nuestra que buscan hacer con la policía, la policía y la policía. El departamento de noticias, de la policía, también, como clases, va a ser llevada nuestras tareas en el momento de la policía. Nuestras condolencias, nuestros policías y los desastres, los viajes, los viajes, los viajes, a una obra de acontecimiento. Podría que la colaboración de la patrulla es de una misma que preocupa bastante con las decisiones de otras cosas de la situación y de toda la climación, pero justamente es la parte de la provincia de la Comunidad, después de la venta, con el carácter, los sistemas y los universitarios de la Comunidad, y también, como creía que la parte general del departamento de noticias, el proceso de trabajo, que es una misma combinación de la realización que era el tema que era cuando los sistemas de la Junta y la Junta y la Junta y la Junta. Sobre todo.